¿Qué estás trayendo ahí, Lourdes? Está el coche, parece que está armado. ¿Cómo que eso está armado? Cuando yo le dije a Lourdes que se iba a caber en el baúl del carro. ¿Ella es Annie? Claro, mira. ¿Cómo dicen los dominicanos? Claro. Pero espérate, no, sácame esa cabeza, porque yo no puedo creer que hay un coche adentro. A ver. Pero te transforme. ¿Y cómo esto? Ya. Espérate. ¿Y eso es rojo para qué? El freno. El freno. Para cambiar el bebé aquí. Espérate. ¿Pesa mucho? ¿Yo lo puedo creer? 12 libras. Espérate. Espérate. Porque hay que, hay que decirle al marido como que se abre. Uno le, le hace así. Es que esto se ve muy fácil. Mira, entonces tú le haces los botones blancos. Ajá. A ver. Lo tira ahí. No lo bajes, no te bajes ahora. Pero aquí abajo hay una palanca roja y un botón blanco. Presiones el botón blanco, ojalas los rojos. Ya, me metes la mano para ver el botón. Y tú después la palanca roja, ¿verdad? Exacto. Ahora jala para arriba. Lo único que falta. Es que no quieres ver.